Victoria de Fénix, que es uno de los líderes del torneo clausura 4 a 1, el triunfo del equipo que dirige Juan Tejera ante Sudamérica, Aníbal Hernández, de tiro libre, el primero para el equipo de Capurro, repite Aníbal Hernández a los 29 del primer tiempo, el 2 a 0. El tercero, Lucas Cavallini, a los 40 de la parte inicial, Fénix ya ganaba 3 a 0, el descuento para el equipo Buzón lo marcó Santiago Carrera, el ex River y Martín Liguera marcó el cuarto de Fénix en el cierre del encuentro en el Parque Capurro. Figurita repetida, Martín Liguera marcó su segundo gol con la camiseta albivioleta en su retorno al fútbol uruguayo luego de 5 años, el primero había sido en el debut frente al tanque Cisle y en el Estadio Campeones Olímpicos dándole la victoria ya en tiempo adicionado, 2 tantos contra 1. En este caso cerró la goleada, 4 a 1 frente a Sudamérica, otro toque sutil, en este caso simplemente la tuvo que empujar porque su compañero lo dejó solo de cara al gol, solo de cara a Javier Irasun, el arquero floridense que recibió 4 goles, ninguno de su responsabilidad. Fénix está primero junto a Nacional y Liguera lleva 2 goles en 2 partidos.